¿Te estás planteando estudiar biotecnología y tienes vallas dudas que nadie te ha resuelto? Pues bien, en este vídeo me dedicaré a explicarte cuál fue mi experiencia estudiando esta carrera y os contaré 5 cosas que me hubiera encantado que en su día me contaran sobre la carrera. Os pongo situación. Yo estudié la carrera de biotecnología en la Universidad de Cádiz, desde el año 2014 al año 2018. Resumidamente te diría que en primero te quieres morir porque las asignaturas son bastante generales, pero esto pasa en todas las carreras de ciencia. En segundo empiezas a ver asignaturas que te empiezan a gustar de verdad, que tienen bastante relación con el campo de la biotecnología. En tercero te empiezas a querer morir porque ves que no acaba la carrera y tienes una cantidad de prácticas y trabajos que entregar insoportable. Y luego cuando llegas a cuarto tienes por primera vez el contacto con lo que viene a ser el mundo de la investigación mientras desarrollas tus TFG. Y ahí es cuando te quieres morir. Bueno, pero tampoco nos adelantemos. Empecemos explicando qué es la biotecnología. En YouTube apenas hay 3-4 vídeos explicando vagamente en qué consiste la carrera o qué es la biotecnología. Y todo te suelta lo mismo que pone en la Wikipedia. La biotecnología es la aplicación tecnológica que utiliza el sistema biológico y organismo vivo o su derivado para la creación o modificación de productos o procesos para su uso específico. Y luego te cuentan todo el rollo este de la biotecnología de colores, que si la biotecnología roja es de la salud, que si la biotecnología azul es la marina, que si la biotecnología verde es del medio ambiente. Y cada persona te utiliza unos colores diferentes que no tienen nada que ver. Pero, ¿y si mi estudio va sobre cómo mejorar una planta marina para que produzca más antibióticos que se acabará utilizando en salud humana? ¿De qué color es eso? ¿Marrón? ¿Por qué mezclar a los 3? Si estás planteándote seriamente estudiar esta carrera, que supongo que es el motivo por el que has entrado en este vídeo, te recomiendo sinceramente que dejes el tema de los colores a un lado y que te centres en los 5 puntos que te voy a contar ahora, que son los que a mí me hubiera gustado que en su día me contaran. Ya que si no prestas atención, puede que tu carrera en la biotecnología solo tenga un color. El gris. Lo más importante, y por eso es el número 1, es que la carrera se llama biotecnología. Es decir, tiene tanto de bio como de tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, hablamos de muchas asignaturas que son de ingeniería. Y es que esto es bastante importante, porque mucha gente entra en la carrera sin saber. Y claro, si resulta que no te gusta la ingeniería, que se te da mal la matemática y la física, pues tienes que tener en cuenta que vas a acabar odiando alrededor de un tercio de la asignatura. Y es que la carrera de biotecnología se podría dividir entre grandes bloques. La parte de ingeniería, la parte de química y la parte de bio. Y teniendo en cuenta que mucha gente se mete en la carrera creyendo que es todo bio, pues al final acaba pasando lo que pasa. En el punto número 2 hablaremos de lo que más suele preocupar a la hora de elegir la carrera, que es las salidas profesionales. La carrera de biotecnología es muy amplia. Se estudian muchas cosas y adquieren conocimientos muy variados durante los 4 años de carrera. Así que tendrás tiempo de sobra para saber qué campos te gustan más, qué campos te gustan menos y qué es lo que te interesa realmente. Ya que por ejemplo yo entré en primero con todas las ganas del mundo de estudiar genética y si me hubiera preguntado cuando estaba en cuarto no te hubiera dicho lo mismo. Hazme caso que 4 años dan para mucho y que durante esos 4 años te aclararán. La cosa es que tú no deberías meterte en una carrera simplemente por las salidas profesionales. Eso sería el punto número 1 más importante que ninguno. Aún así intentaré resumir cuáles son las salidas profesionales más comunes de un biotecnólogo. Por un lado tendríamos la investigación en universidades o centros de investigación en los cuales según los ligados que estuvieras con la universidad podrías acabar en la docencia o no. Podrías acabar en una empresa privada o podrías hacer oposiciones para acabar trabajando en un hospital. Aunque creo que también hay la posibilidad de hacer oposiciones para acabar como efecto de calidad. Aún así solamente serían las principales, ya que existe una infinidad de salidas profesionales para un biotecnólogo. Podrías acabar redactando patentes en una empresa, podrías acabar dando clases de biología en secundaria. O si no te lo montas bien podrías acabar en el McDonald's. Punto número 3. Tienes que saber inglés. Quizás cuando entren primero de carrera no veas ningún artículo científico. Pero ya te voy avisando de que toda la actualidad y toda la información a día de hoy está en artículos científicos. Y esto, obviamente, se escriben en inglés. Entonces prácticamente todos los trabajos que te manden y para los cuales tengan que leerte algún artículo científico vas a tener que leer en inglés. Y ya te digo yo que con el traductor no vas a llegar muy lejos. Tampoco hace falta tener un C1. Yo, por ejemplo, entré en la carrera con un B2 y me ha ido bastante bien. Y tengo compañeros que tenían un B1 y tampoco lo han pasado mal. Pero te aviso de que si tu nivel de inglés es nulo, te vendría bastante bien apuntarte en una academia o empezar a tomar clases particulares. Punto número 4. La competitividad. Uno de los temas que sale más frecuentemente cuando hablo con otros biotecnólogos es el tema de la competitividad. Y es que si tienes intención de entrar en esta carrera, ya sabes que tienes una nota de corte bastante alta. Y eso significa que vas a compartir clase durante la carrera con gente que en su clase de bachillerato era matrícula de honor. Por tanto, es muy probable que durante la carrera también vayan a por la matrícula de honor. Entre otras cosas porque un buen expediente te abre tanto las puertas de futuros másteres como a la hora de recibir futuras becas para la investigación. Pero de eso ya lo haré en otro vídeo. En resumen, que no te extrañes si el día de mañana cuando entres en la carrera ves debates muy acalorados sobre cuándo poner la fecha de un examen o que haya malos rollos a la hora de hacer trabajos grupales. Otra de las preguntas más frecuentes es que si las matemáticas y la física de la carrera son muy difíciles. Y para ello he decidido que lo veáis vosotros mismos. Ahora mismo estáis viendo lo que vendría a ser las asignaturas de la carrera de biotecnología en Cádiz. Os he marcado en amarillo las asignaturas que son matemáticas o física. O ambas. Por un lado, en primero tendríamos tanto matemáticas 1 como física 1, las cuales se parecen mucho a las que se dan en bachillerato. Luego, en el segundo semestre, tendríamos matemáticas 2, las cuales son bastante complicadas. Ya que no se parece a nada que hayas dado antes y si te toca a un profesor que no la sabe explicar bien, lo puedes pasar mal. Luego, en el segundo año de carrera tendríamos física 2, que es bastante más complicada que la del primer año. Pero si no recuerdo mal, los que elegían la optativa de física en segundo bachillerato ya habían visto bastante contenido del que se había dado esta asignatura. Luego tendríamos estadística, que según a quien le preguntéis fue bastante complicada o no, ya que en mi año solamente aprobamos 8 de los 45 que éramos. Luego, en el segundo semestre, el segundo año de carrera, tendríamos principio de ingeniería en bioproceso, que tiene también bastante matemática y física. Es básicamente la primera asignatura en la que se empieza a introducir el tema de la ingeniería. Y luego tendríamos termodinámica cinética, que es para mí y para mucha gente una de las asignaturas más difíciles de la carrera. Luego, en tercero, tendríamos operaciones de separación y operaciones de flujo de fluido y transmisión de calor, los cuales tenían también una alta carga de matemáticas y de fórmulas. Luego, en el segundo semestre, tendríamos bioreactores y procesos biotecnológicos, en los cuales también vas a tener que recordar lo que son las integrales, las derivadas y aprenderte una buena tanda de fórmulas nuevas. Luego, en cuarto, tendríamos organización y gestión de empresas y organización y gestión de proyectos, que si bien tienen bastante matemáticas, no serían tan complicadas como las asignaturas anteriores. Entonces, si habéis contado bien, os habréis dado cuenta de que 13 de las 38 asignaturas tienen o bien matemáticas o bien física. Pero también os digo que yo no di física en bachillerato y aún así no tuve ningún problema con la carrera y me la pude sacar en los 4 años. En conclusión, la carrera de biotecnología es difícil, pero para nada es imposible. Por otro lado, si eres de los míos y no llegas al 9 de nota media en bachillerato y temes que la selectividad no te salga tan bien como tú esperas y aún así te gustaría entrar en esa carrera, suscríbete porque en el próximo vídeo explicaré algunos trucos para acabar entrando la carrera de biotecnología sin llegar a la nota de corte.